Saludos a todos y a todas. Muchas gracias por continuar viendo las entrevistas. Aquí sigo avanzando en el proyecto. Siga viendo personas interesadas en participar. Y bueno, aquí está mi WhatsApp en caso de que te interese participar. Aunque no nos conozcamos, no seamos amigos, no seas deportista. Tú puedes participar, compartir tus experiencias a través de esta entrevista. Conocimientos, enseñanzas, tu trayectoria profesional, personal. E inclusive es bueno, si eres deportista, también puedes compartirlo. Así que bueno, mándame tu mensaje con tu apellido, tu nombre y apellido para yo saber quién eres. Y hacemos un enlace de prueba para platicar un rato, romper hielo. Y también muchas gracias por estar viendo los videos de mi canal. Y los comerciales que YouTube pone en nuestros canales de los YouTubers a nivel mundial. Tú también el hecho de que los veas, eso también nos favorece mucho. Así que gracias por ese apoyo. Y en esta ocasión tengo el gran gusto de entrevistar a una paisana mía, Nora Gatita. Así que es conocida en Facebook, Nora Angélica Gómez Rosales. Ella es licenciada en pedagogía. Con una trayectoria de 20 años ya en la docencia, en el área preescolar. Ha tenido muchas experiencias en su camino, sin duda. Igualmente deportista. Bueno, aquí están parte de las fotos. Aquí en esta foto, por ejemplo, compartimos esos instantes en la entrega de Kids del medio maratón en Veracruz de 2019. Entonces nos va a platicar esas experiencias que ha tenido en su vida personal, deportiva, profesional. Y cómo es que llegó a ella esta situación del deporte a través de una depresión que ella tuvo personal, familiar. Así que bueno, disfruten esta entrevista muy emotiva, con gran conocimiento, grandes enseñanzas para quienes vean esta información. Así que aquí los dejo con Nora Gatita. Venga el tiempo, vámonos. Déjame nada más que me confirme producción, cámaras, satélite, todo ya está perfecto. Ok. Ah, sí, saludcita. Salud. Aunque sea con agüita. Sí, porque vamos a hablar unas cuatro horas. Bueno, más bien yo soy el que voy a hablar y tú nada más me dices sí, no. Sí, no. Tú disfruta la entrevista. Ok. Ok. En tres, dos, uno. Norangélica Gómez Rosales. Mejor conocida como mi contacto y en Facebook como Nora Gatita. Es gran gusto, paisana. Venga. Qué padre poder enlazarme contigo. Gracias por tu tiempo. Gracias por la oportunidad, por haber aceptado estar en este proyecto de las entrevistas. Me encanta esto porque además eres de Veracruz también. en Poza Rica, pero al fin y a cabo de Veracruzanos. Así que gracias Nora por esta oportunidad. Al contrario, a ti la verdad me siento muy honrada de poder hacer esto contigo. Y pues imagínate la emoción de que yo solamente las veo y los veo en ruta así, rápido. A veces se me... El kilómetro 20, luego en el kilómetro 20. Sí, no, así como que... Échale, venga. Y todos quizás en el mismo tiempo. Rapidísimo vaya. No, realmente es un segundo los que me vemos. Sí, son instantes, ¿no? Entonces, y oportunidades como esta, por ejemplo, que me hiciste el favor de esta foto. El medio maratón 2018, 2019. Padrísimo momento de compartir ahí en la entrega de los kits. Así que pues con mucho más razón también. Me encanta esto de poder estar entrevistándolas, entrevistándolos, los que estén aceptando. Así que pues vamos a empezar con tu historia porque pues la entrevista es para ti. Así que, ¿dónde naciste? ¿Dónde te has movido mayormente en el estado de Veracruz? ¿Cómo fue esa parte de Nora, su infancia con papá, mamá, la familia? Bueno, yo vengo de una familia que me adoptó. Ok. Una mamá soltera. Yo tuve una infancia, pues se puede decir que feliz. Donde corrí, donde crecí con amor. Llegué a la universidad. Hice la carrera de licenciatura en pedagogía. De ahí es de... Me casé. Nos fuimos a vivir a la ciudad de Puebla. Donde estuve trabajando en un colegio. Después del colegio estuve... Se me dio la oportunidad de trabajar en African Safari. Porque realmente la carrera que yo quería era veterinaria. Pero en aquel entonces, pues mi familia no podía costearme esa carrera. Porque en la ciudad de Poza Rica no la había. Pero también me gustaban los niños. Me gustaba dar clases. Entonces estudié la carrera de pedagogía. Pero se puede decir que en African Safari, pues hice todo lo que yo deseaba. ¿No? Porque ahí estuve como instructora. No fui guía. Estuve como instructora. Que era dar clases a los grupos de niños que iban. ¡Ay! ¡Qué bonita experiencia! Dame un momento. Déjame hacer un cambio aquí. En el ajuste de tu audio. Para subirle más el volumen. Ahora sí. Ok. Gracias. En la etapa infantil. Porque ya me resumiste y ya recorriste hasta la parte adulta cuando te casaste, etc. ¿No? Perfecto. Sé que eres licenciada en pedagogía. Llevas ya 20 años dedicada a dar clases en escuelas particulares. Muy aparte ahorita de lo que estás haciendo por la pandemia. Pero es una trayectoria de muchos años. De estar en la docencia. Fabuloso. Y esa etapa que estuviste también como experiencia en African Safari. Pero ¿en qué punto de tus estudios, quizás secundaria, prepa, fue que te llamó la atención la pedagogía? Bueno, realmente me gustó porque me gustaba. Era muy niñera. Siempre era la que cuidaba a los sobrinos. Me llevaban a la Ciudad de México porque ahí está mi familia. Se peleaban por mí porque mis primos me querían tener con ellas. No, pues que vengan ahorita a cuidarlos. Y oye, ¿cuándo te vienes conmigo? Entonces me gustaba mucho esa parte de poder enseñar los conocimientos también. Por eso fue que quise estudiar pedagogía. Obviamente cuando estabas en esa faceta juvenil, porque es cuando estamos eligiendo una profesión en particular, ya habías visto quizás los temarios o las materias que ibas a llevar, ¿no? Realmente cuando uno está en la prepa, en la universidad hacen una ex-orienta. No sé si has oído. Claro, sí. Inclusive en Colón. A mí me tocó trabajar en la Universidad de Colón. Estuve ahí como dos años en el área de relaciones públicas. E impartía cada ciclo escolar conferencias en el estado a las preparatorias, representando yo a la Universidad de Colón para pues traer alumnos. Ah, ok, pues muy bien, ¿no? Pues yo fui a la ex-orienta, lo que yo quería ser, o veterinaria o maestra. Pero a mí realmente me llamaba más la atención con los pequeños, que era educadora. Pero también igual, o sea, la normal no había en Poza Rica. Tendría que salir de Poza Rica, lo que sería a Jalapa, a la normal de Jalapa, o a la normal de Tuxpan. Pues entonces lo que más se acercaba a lo que yo deseaba era la licenciatura en pedagogía, que esa sí se encontraba en la universidad. Ok. Ah, bien. Y sin descartar ahorita en la entrevista, que nos vamos a ir también a tocar el tema del deporte, porque ya vi tu trayectoria, que me hiciste el favor de escribir. Vamos ahorita a detenernos a seguir con lo de pedagogía, porque tienes hijos, ¿no? Eres creadora de vida. Eres de las mujeres del planeta que han creado vida. Y esto no es una cuestión tan simple, es decir, como que el machismo en nuestro mundo, ¿sí? Ah, sí, es mamá. Ah, sí, tiene tres hijos. Ah, sí, tiene dos hijos. Ah, sí, X, ¿no? O sea, como que se ha perdido ese valor verdadero de crear vida. Y venimos los hombres o las mujeres, venimos del vientre de ustedes. Entonces, tú eres creadora de vida. ¿Quiénes son tus hijos? ¿Cómo se llaman ellos? Mira, tengo mi hijo mayor, tiene 18 años. Está en la universidad, estudia Ingeniería Informática. ¡Órale! ¿Cómo se llama él? Se ha hecho un muy buen estudiante, se llama Kevin. Kevin. Saludos, Kevin, por si ves la entrevista de tu mamá. Sí, tengo a Diogo. Diogo es un niño muy inteligente, tiene 11 años, estudia sexto año de primaria. Le gusta la oratoria. ¡Órale! Es difícil, porque un niño a esa edad. A esa edad. No, incluso ahorita está en clases de oratoria. Mira nada más, ¿eh? Órale, buen cerebro también, ¿eh? Como muy inteligente, Diogo. Bueno, los tres. Pero él es así como que Diogo sacó lo mejor de los dos, ¿no? Sacó la inteligencia de su papá y lo sociable de su mamá. Y tengo otro pequeño que es muy tímido, pero también es muy listo, que es André. Tienes 7 años. Está en clínico de primaria. No, padre, eso qué bonito. Bueno, pues saludos a los tres, que aquí estén disfrutando la entrevista de su mamá, cuando ya la suba yo a redes sociales. Pues qué padre esto, Nora. Nora, gracias por compartirnos este detalle. Y, este, vámonos a la cuestión de la docencia. A ver qué experiencia, ¿sí? Porque sin duda 20 años es un montón camino andado. Cuando empezaste ya con tu título, ya habías tenido tu título de pedagoga. Y empezaste a dar clases de inmediato en escuelas privadas. Sí, estuve dando clases en escuelas privadas en el preescolar. A nivel preescolar. Era lo que me gustaba. O sea, yo estaba enfocada a lo que era el preescolar. Yo, yo soy aferrada. Cuando quiero algo, tienes que hacer en eso. Imagino. Sí, porque mis compañeras de generación, la mayoría, pues, están en universidad. Lo que es bachillerato y universidad. Ah, ok. Ah, ya. O sea, que si tú, por ejemplo, fuiste a buscar trabajo, ya con la cuestión de tener la seguridad de que traías tu título y el conocimiento, si te decían, ah, sí, cómo no, este, licenciada, fíjese que hay una oportunidad para preparatoria. Nada. No lo aceptabas. Pues, prefiero más tratar con los pequeños. Me da, me inspiran mucha ternura. Alguna experiencia que hayas tenido en estos 20 años, porque es que para mí decir 20 años no es cualquier cosa. A lo mejor dijeras, bueno, sí tengo 5 años ejerciendo, 8, 10, ya es un montón de tiempo, 20. ¿Qué experiencias que te vengan a tu memoria respecto a tu profesión que hayas tenido con los alumnos, con los papás de los alumnos, las mamás, que digas, ay, sí, me acuerdo de esto. Ay, sí, en aquella ocasión tuve que hacer y jalar así las orejas. Ay, pues, tengo buenas experiencias y también hay malas experiencias. Casi por lo regular se platican las buenas, ¿no? Pero también hay algunas que dices, ay, ¿cómo es posible que me haya pasado eso? No, pues, platícalas, es tu entrevista, así que suéltalo, suéltalo. Mira, este, pues, una vez un director de premio, por ser buena maestra, me regaló un perro, un labrador dorado. Hermoso, mi perro. Yo llegué feliz con mi perro a casa y me dice mi mamá, bueno, ¿y qué te va a aumentar el sueldo? Dice, ¿tú te imaginas lo que comen esos perros? Porque en esa época mi esposo se había ido a Portugal, que se pueda hacer un doctorado. Entonces, yo, esa época para mí fue muy difícil porque solamente vivía de mi salario. En aquel entonces, pues, no había la facilidad que tenemos ahora de lo que es el internet que ya casi todos tenemos en casa. Para mandar un giro de dinero era complicado porque, pues, te cobraban. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué, Rolando? Porque él iba becado. O sea, una beca, sabes que no es mucho. Él estaba en otro país y le dije, ¿sabes qué, tu beca solamente ocúpala para ti? Mientras a mí me llega la residencia, yo voy a seguir trabajando. Entonces, ese salario que yo tenía, tenía que alcanzarme, pues, para mantener a mi hijo y para mantenerme yo. En aquel entonces solamente tenía un niño. Y esa fue una de las buenas experiencias. Pues, los niños siempre fueron cariñosos conmigo. Daba en aquel entonces, empecé a dar tercero de primaria. Ahí en Poza Rica, porque cuando vivíamos en Puebla, fue cuando le dieron la beca. Él se fue a Portugal y yo me tuve que regresar a mi tierra. Por lo mismo de lo económico. Porque con mi salario, pues, no iba a poder mantener una casa en Puebla. Pero de las malas experiencias, sí recuerdo una que no se me olvida. Que es difícil cuando los niños están muy consentidos por sus papás. Más sobre todo si es colegio. Es más complicado ser profesora de un colegio a ser profesora de una escuela de gobierno. Bueno, en una escuela de gobierno, como que veo que tienen más respeto hacia el maestro. En una escuela privada, es como si tú fueras, te toman diferente. Como si fueras tú, como si sirvieras para ellos. ¿Me entiendes? Ah, ya entiendo. Sí, sí. Las mentes, a lo que yo le llamo las mentes iluminadas de los papás o las mamás. Que ven por un nivel bajo. Porque cuando estuve en Puebla, estuve trabajando en varios colegios. Eran de, pues, de niños bien, se puede decir, de niños ricos. Donde, pues, tú eras como la empleada. No eras como su profesora. Pero, pues, todo te deja muy buenas experiencias también. Sí, a veces yo creo que esa educación que traen, desgraciadamente, que les da su valía a ellos, a esas familias, el dinero, el estatus social, lo que yo llamo el virus de la estatutitis, ¿sí? Querer comprar lo que no puedes con el dinero que no tienes para impresionar a alguien que no le interesas. Claro. Sí. Entonces, ese estatus, muchos lo usan para, inclusive, influencian a los hijos de esa manera. Los educan así y los hijos a veces salen con esa prepotencia, soberbia y tratando mal, sean maestros, maestras o personas de la sociedad, ¿no? Precisamente. Pero imagino que tú, por tu carácter, pues, ponías tú también tu disciplina, ¿no? Ah, claro. Pero mira, por ejemplo, los hijos, yo siempre he dicho, siempre van a ser el espejo de los padres. Recuerdo una vez que estaba en un colegio que tenía un niño muy inteligente. Ese niño era hijo de una enfermera del hospital poblano, de bajos de recursos, pero ella tenía a su hijo porque era la escuela que más cerca le quedaba del hospital. Tenía yo, teníamos un concurso, recuerdo, de las Olimpiadas de Conocimiento de Matemáticas. Yo le había dicho a Cristian, bueno, Cristian, este, la otra semana nos toca, ya habíamos preparado al niño y todo, pero yo tenía ya al niño que iba a concursar. Llegó el día, llegó a la institución donde iba a hacer el concurso y la directora llega con un niño que no era el que yo había elegido, ni el que yo había preparado. O sea, era un niño alemán, que era su sobrino, pero como tú dices, el estatus y el dinero, o sea, yo dije, ¿cómo es posible esto? Si no es un concurso de belleza, es un concurso de matemáticas. ¿Qué puedes hacer ahí? No puedes hacer nada. Y son experiencias, pues, que vas aprendiendo de ellas. Sí, y que de alguna manera te tienes que acoplar, porque al fin y al cabo, pues, estás contratada, estás recibiendo un sueldo, y pues es parte del sistema, en donde uno tiene que tratar de embonar en ese sistema, aunque tu sistema de creencias, valores, disciplina, no sea similar al de esas personas. Pues claro, y era mi jefa, no podía hacer nada. Sí, no, peor todavía. Hasta la fecha, por ejemplo, ahorita, hasta antes de la pandemia, seguías ejerciendo la docencia. Sí, daba escuelita. También he dado clases de portugués a muchachos adolescentes. Órale, qué padre. Bueno, sí, cierto, ¿no? Por aquella experiencia de haber vivido allá, ¿no? Sí. Oye, algo que hace ratito te preguntaba, si podíamos, si podía yo preguntarte, ¿de dónde proviene esta cuestión del sobrenombre? Porque así estás en redes sociales, en Facebook, como Nora Gatita. Entonces, platícanos esa experiencia, ¿de dónde viene? Gatita, pues es que tuve un ex novio brasileño que siempre me decía Gata o Gatita. Entonces, te digo que a mí me molestaba mucho que él me dijera así. Ya después él me explicó que, pues, Gata es una mujer hermosa. Así como que ya me gustó. Y de ahí vino el sobrenombre y así se me quedó. Mira qué padre eso. Está bueno. Porque de alguna manera tienes también los ojos con cierta, como rasgados, pero dije, pues, ha de haber sido por eso. A lo mejor que ella se puso eso, ¿no? Mira qué padre eso. ¿Cómo fue la experiencia, Nora, de haber llegado a African Safari, que es un lugar fabuloso, ¿sí?, en nuestro país, por lo menos, bueno, en la ciudad de Puebla, pero al fin y al cabo es nuestro país, que hayas llegado ahí a trabajar. ¿Te invitaron? ¿Tú fuiste? ¿Cómo fue? Mira, en aquel entonces no tenía trabajo. Ya sabes que agarras, en aquel entonces agarrabas lo que es el periódico a buscar. Y vi que African Safari estaba solicitando licenciadas en pedagogía. Y dije yo, bueno, pues, voy a ir. Cuando fue mi sorpresa que éramos más de 3.000 gentes las que estaban pidiendo trabajo. O sea, había varias ramas, que eran biólogos, licenciadas en pedagogía, administradores. Y la verdad yo pensé que iba a ser muy difícil entrar a trabajar ahí. Yo, o sea, lo vi como que, pues, a ver qué pasa, ¿no? La verdad no pensé que fuera a quedar. Pasó el tiempo, me hicieron la entrevista. De ahí pasó como una semana, me hablaron por teléfono y me dicen, ¿sabes qué? Pasaste a la segunda fase. Tienes una entrevista con el administrador de African Safari que tienes que presentar. Fui a la entrevista, me fue muy bien, platiqué mucho con el administrador, me preguntó si yo le tenía miedo a los animales, a los bichos, porque había que cargarlos, lo que era las serpientes. O sea, yo tengo un pánico con las serpientes, pero dije yo, no, o sea, si yo digo que les tengo miedo, no me dan trabajo. Y le dije, no, no. Ya imagino, ¿no? No, sí, señor administrador, este, fíjese, yo inclusive las enrollo en mi cuello y todo. Y me duermo con ellas. Sí, ¿no? No, le dije, no, para nada, yo no tengo ningún problema, ni con serpientes, ni con escorpiones, ni con armadillos, nada. Fíjese que yo los agarro de la colita a los escorpiones y me les quedo viendo así. Así me los como. Sí, ¿no? No, y este, pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que me hablan por teléfono para decirme que, pues, que había sido elegida. Mira. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el año del 2000, 2001. Ok. ¿Y ahí qué tiempo te quedaste? Ahí, pues, yo creo que debe haber estado como un año, más o menos, porque sí es complicado trabajar ahí por los horarios. Porque es muy pesado trabajar lo que son temporadas altas. ¿Ah, sí? Semanas altas, navidad, hay safaris nocturnos, es cuando más trabajo hay. Y entonces yo casi no veía a mi esposa. O sea, yo me tenía que organizar, por ejemplo, llegaba en la tarde-noche. A preparar la comida para el otro día. Cuando él descansaba, yo tenía más trabajo. Pero, pues, la verdad, fue una época muy bonita. O sea, yo volvería a trabajar en un african safari de mil amores. Es, es, este, Salvador se llama, ¿verdad? Sí. ¿Por ejemplo? ¿Él a qué se dedica? Él es investigador en, es Rolando. Él es investigador en la Universidad Veracruzana y en la UNAM. Ah, Rolando es el nombre. Ajá. Ok. Es, este, tiene también su profesión, su licenciatura. Ajá. Él es, este, ingeniero civil. Tiene una maestría en la UNAM y tiene un doctorado en escrituras que fue cuando nos fuimos a Portugal. Órale. No, pues ya un doctorado. Ya en el país no son muchos los que tienen doctorado. Qué padre eso. Porque ya realizan, ya son contratados para precisamente realizar ya investigaciones y todo eso. Sí. Mira qué padre, ¿no? Pues felicidades allá, Rolando. Saludos, Rolando, en caso de que estés viendo la, la entrevista. Ok. Gracias. Bueno, pues ahora, ahora, este, pues vámonos a la parte deportiva, ¿sí? Porque también tienes ahí una trayectoria muy interesante. Has, eh, corres muchas carreras, ¿sí? Llevas ya varios años participando en ello. Eh, has corrido ya más de, creo que 16 medios maratones. Más o menos, yo creo que más. Como por ahí vi que me pusiste, ¿no? Como unos 19 o 20. Como 16, 20 maratones. Fíjate, ¿no? Sí, ya, ya es un buen cantidad de kilómetros recorridos. Esas nuevas competencias, pero 20 kilómetros, 15, 25, me los hago cualquier fin de semana. Fíjate nomás, eh, guau, qué condición, ¿no? Y además, bueno, yo cuando veo tus fotos, cuando tengo oportunidad, porque cuando entro a Face, a felicitar por los cumpleaños que tengo ahí un espacio de tiempo, y empiezo a ver fotos de los contactos, y sobre todo de los que tengo de recibir notificaciones, pues veo las fotos de ustedes, en tu caso, pues mi paisana. Además, bueno, tómalo como una flor, porque eres muy atractiva también. Jarocha, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que estás constantemente en actividad deportiva. Me comentabas en tu reseña que escribiste, que habías elegido el deporte como una oportunidad para salir de esa depresión. A ver, platícanos algo de ello. ¿Cómo fue? Mira, este, cuando me voy a vivir a Portugal, me costó mucho trabajo dejar a mi madre. Porque ella era una persona de, pues ya grande. No quería dejarla sola. Y yo decía, bueno, o me voy con mi familia, o me quedo con mi mamá. Fue, incluso tardé un año para irme con mi esposa. Guau. Sí, pensando, ¿no? En ese año yo me dediqué a dar clases y me decía él, ya vente conmigo. Me decía, es que ya me dieron tu residencia. Y yo siempre le decía, no, es que yo tengo que terminar el ciclo escolar. Le decía, porque si yo necesito, pues una recomendación después, no me la van a dar. O sea, era eso, pero más que nada, no quería dejar a mamá. ¿Y no tenías familia, hermanas, primos, bueno, hermanas? No, 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 porque como yo soy adoptada, entonces yo era la única que estaba con ella. No había más gente. Claro que mi familia, o sea, siempre vio por ella, pero no vivían, no vivían en la misma casa. Ah, ok. Bueno, total, que decido irme con mi esposo, pero me costó mucho desprenderme de ella. Estando yo allá, la hablaba cada ocho días, cada que se podía, pero yo, este, pues, tenía como ese sentimiento de culpa, ¿me entiendes? De haberla dejado. Que yo sabía que la veía a mi suegra, la veía a mi suegro porque son unas personas muy queridas, la veía a mi familia, pero, pues, no era lo mismo que yo estuviera ahí con ella. Pasó ese tiempo, regreso con ella, nos venimos a vivir aquí a Boca del Río y yo creo que la disfruté como un año. Bueno, entonces ella tuvo una enfermedad, fue algo muy triste porque tuvo una muerte muy, muy deprimente que no se la deseó nadie, muy larga. Entonces ella muere y yo entré en una depresión. Yo lloraba diario, o sea, me acuerdo y no quiero llorar, pero entré en una depresión muy mal, muy mal y me sentía. Porque yo me sentía culpable de no haberla disfrutado, ¿me entiendes? Los últimos años de su vida. Y yo, este, yo realmente no supe ni cómo entré al deporte. Porque si me dices tú, ¿cómo fue que entraste? No era por obesidad, porque sí estaba gordita, no era por salud, sino que recuerdo que mi esposo me regaló una caminadora. En esa hacía mis ejercicios, porque cuando tú veas, después que muere mamá, nace mi tercer hijo. Peor, pantito, porque, pues en mis planes solamente era tener dos hijos. Bueno, pues ya qué puedes hacer, a recibirlo y amarlo. Bueno, entonces, este, en esa caminadora empecé a caminar, a caminar, a caminar, empecé a correr. Y recuerdo que un día viene una amiga de Poza Rica y me dice, vamos a correr al boulevard. Le digo, no, le digo, es que yo no voy a poder, o yo, yo no quería ir a correr al boulevard. Como que me daba pena salir, ¿no? A correr al boulevard. Y este, ¿cómo es posible? Me dice, que no salgas a correr. Dice, ¿dónde tienes? Vives en una ciudad tan bonita, donde puedes correr. Me dice, bueno, acepté la invitación, salgo a correr al boulevard. La primera vez que salí a correr al boulevard, ¿sabes cuántos kilómetros hice? Me imagino que unos 15. No, no, 8 kilómetros. Ah, 8, bueno. Cuando nunca había. Sí, o sea, aún así. Y no es lo mismo correr en una caminadora, en un aparato, a salir al boulevard. Ahí este me empezó a correr. Sí, fue bastante. Empecé a salir a correr, no era disciplinada, o sea, corría cuando yo quería. Ah, ok. Iba al gimnasio, pero no era una persona disciplinada. Poco a poco, yo no sabía ni siquiera que existían las carreras. Yo veía a la gente que corría por gusto. Entonces, una vez que me invitaron a una carrera de 5 kilómetros, recuerdo esa vez, me gustó. Empecé cada vez a correr más. Ya lo empecé a agarrar como a los 2 años. Hace como 2 años, empecé a agarrarlo ya como una disciplina. Cuando se viene la pandemia, ah, porque también iba al gimnasio. Ah, ok. Cuando se viene la pandemia, fue, o sea, un caos total para todos. Yo dije, Dios mío, ya no voy a poder salir a correr al boulevard, ¿qué voy a hacer? Entonces, dije yo, si yo no me activo, pues yo no sé cómo voy a regresar. Entonces, empecé a hacer rutinas en casa. Empecé a buscar rutinas. Realmente no me gustaba estar, nunca me ha gustado estar encerrada, ¿no?, para hacer deporte. Pero, pues, dije, algo tengo que hacer. Estuve así como 3 meses, ya volví a correr al boulevard, o sea, como que ya comprendí, no, es que, pues, no es posible estar encerrados. O sea, lo que es, yo comprendo de todo esto, es no estar en reunión con demás gente. No tener contacto. Porque imagínate, ¿qué pasaría si toda la gente estuviera encerrada? No, eso no puede ser. Hay que salir a trabajar, hay que salir a hacer nuestras cosas, siempre y cuando uno guarde su distancia y hacer las cosas como son, ¿no? O sea, haces compra a desinfectar todo, a limpiar todo, llego de correr, casi, casi afuera me quito todo, me subo a bañar, te cambias. Y es lo que tienes que hacer, ese ritual que todos hacemos. Sí, y las precauciones del cubrebocas, tus lentes o tu careta, ¿no? Así es. Si es que vas a estar cercano a personas que pudieran no llevar eso a protecciones, o vas a entrar a algún lugar a hacer compras, una tienda o un banco y hacer tus pagos, etcétera, ¿no? Pues sí, mira, lo que a mí me gusta, me gusta mucho motivar a las mamás, sobre todo a las mamás que son como yo, que son amas de casa, que trabajan, que se dedican a sus hijos. Porque hay muchas mujeres, yo era una de ellas, que los hijos siempre son prioridad. Yo lo entiendo, los hijos siempre deben de ser prioridad, siempre y cuando no te descuides. Uno de mujer no se tiene por qué descuidar al Fanny. A veces piensa uno, ay, ya me casé, ya está mi marido, están mis hijos, está mi trabajo y descuidan su persona. Y eso no debe ser, todas las mujeres somos hermosas al Fanny. Pues son creadoras de vida, o sea, a eso me refería al inicio. O sea, no deben de por qué desvalorar, ni perder la autoestima, ni el valor humano en sí mismas. Bueno, y más que nada, lo que yo busco, y yo siempre motivo a mis amigas, a conocidas, incluso me hablan y me dicen, oye amiga de la universidad, me hablan y me dicen, es que yo te veo en el Facebook, dice, es que estás muy bonita, ¿cómo le haces? ¿Qué rutinas haces? ¿Qué comes? Bueno, con decirte que yo ya quiero estudiar, quiero ser nutrióloga, para tener algo más complejo. Mira, qué padre. Sí, y este, y pues es lo que deseo, que las mamás no se dejen, que lo hagan por, primeramente por salud, que tengan una autoestima, que aprendan a amarse ellas, y que sigan amando a sus hijos, o sea, se puede todo al Fanny, todo se puede hacer, que sigan amando a sus hijos, o sea, yo siempre, yo siempre he dicho, para todo hay tiempo, o sea, si tú quieres, tú puedes, y lo vas a lograr. Así es. Todo es cuestión de disciplina, por ejemplo, si yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana, me levanto a las 4 de la mañana para que me rinda el día, para que me dé tiempo. A veces piensan, ay, es que no hace nada ahorita, o es que no trabaja, y no es verdad, o sea, al contrario, en casa se trabaja más. Entonces, el quehacer, la comida, los hijos, que los llevas a la escuela, que los traes, que en la tarde les tocó a guitarra, cuando no estaba la pandemia, que les toca taller de dibujo, que les toca taller de lo que sea, que tienen natación, uno se da tiempo, uno se da tiempo, y también para que tus hijos sean buenos alumnos y buenos seres humanos también, porque no, o sea, no es descuidar, o sea, no por ser buena deportista vas a descuidar a tu familia. Claro. O sea, es, se puede todo al panel. Y fíjate que hay un rol, y creo que debes de estar enterada por conocimiento de tu profesión, por tu conocimiento de mamá, ¿sí?, por tu experiencia de vida, debes de estar enterada de ese rol de hace muchos años, que es el rol macho sumisa, victimario, víctima, ¿sí? Entonces, ese cerebro cavernícola, el macho cavernícola, que ya afortunadamente hay pocos, porque han ido despertando, la mayoría, y gracias a ustedes también, porque se han puesto las pilas y han tenido que tomar decisiones ya de un despertar, de un darse cuenta, que ya no eres la que, pues, estás para estar en casa, para hacer la comida, para estar aquí y atender a toda la familia, y tú te quedas así como que, bueno, ¿y yo qué, no? Entonces, ese rol ha dañado a muchas mujeres, porque también, obvio, hay mujeres que a veces no tienen ese carácter o ese valor de enfrentar un cambio, a pesar de que se están dando cuenta, ¿no? Tienes la actitud de una mujer que, por ejemplo, es golpeada, ¿sí? Agredida, y el marido a lo mejor es alcohólico y golpeador y esa cuestión, y ella lo justifica, ¿no? En ese rol de que es que así es él, es que es la forma en cómo me demuestra que me quiere. Y entonces, las mujeres como tú, de carácter, con la experiencia, con el conocimiento, le hacen ver que eso no es lo adecuado. Tiene que llegar a un punto en donde tienen que platicar o ir a un psicólogo o algo así y tomar una decisión de cambio o conclusión. Claro. Pero pues, es que uno lo ha permitido al panel desde un principio. Bueno, digo uno, no es mi caso, ¿verdad? Sí, no, no, hablamos en el género. El género, ajá. Las mujeres lo han permitido y es difícil cuando ya llevan varios años así. Fíjate que yo tenía, ahorita que dices eso, yo tengo una amiga, no tenía, tengo una amiga, cuando llevaba a mis hijos a natación, yo nunca he desaprovechado el deporte. Está la pista en el Hugo Sánchez. ¿Recuerdas la pista del Hugo Sánchez? El deportivo. Bueno, ellos tenían su clase de natación y decían, bueno, pues tengo una hora, yo no lo voy a desperdiciar estar sentada aquí, yo me voy a correr. Y esta muchacha se iba a correr conmigo. Y entonces, a mí me gustaba verla, ¿no? Correr. Y un día la invité al bulevar, le digo, oye Arely, pues vamos a correr al bulevar. Y dice, entonces ella me empezó a platicar, no, dice, es que mi esposo no me deja correr. Ella corría a escondidas al panel. Y la verdad no se me hace justo, porque ella no está haciendo nada malo. Y no es solamente su caso, realmente hay varios casos así. Sí, sucede. O que no se arreglan porque el esposo no quiere. Porque yo no entiendo por qué ese machismo. O sea, se arreglan para él. Más bien, uno se debe de arreglar para uno. Realmente, no para gustarle a las personas. Se debe de arreglar uno. A mí siempre me dicen, ¿cómo es posible que te dé tiempo siempre de andar tan arreglada? Porque hasta eso, yo siempre me gusta andar arreglada. Voy por mis hijos, voy arreglada a la escuela, a las juntas, a los eventos. A mí me gusta siempre arreglarme. Pero para mí, no para gustarle a las demás personas. Es más, me dicen, es que tú hasta de deportista eres fashion. Es un estilo. Es un estilo solamente porque yo me siento natural. Me siento yo, pero es mi estilo así. Pero fíjate, Nora, que eso es algo muy importante para quienes estén escuchando esta entrevista y estando pendiente con oídos de esa información que estás compartiendo. Porque el hecho que, por ejemplo, uno se arregle, se vista bien, es verse al espejo y decir, Ah, ok, oye, me veo bien de corbata. Sí, la voy a usar para las entrevistas. Sí, me veo bien. Me veo bien. No, a ver si le causa agrado al entrevistado o a la entrevistada. Nada que ver. O sea, eso lo haces para ti. Y estando tú bien, si causas ese efecto de agrado, de atractivo, ¡qué padre! Y eso es bueno porque es importante reconocer que uno o una puede causar ese efecto a otras personas, estemos o no casados, hacia otras personas que digan, oye, qué guapa, no, está, qué cuerpazo tiene, oye, qué atractivo el tipo, ve nomás qué sentaderas, wow, y punto. Pero uno estando consciente que sí puedes causar eso, está perfecto, porque esa es la autoestima. Ah, exactamente. Sabes que puedes causar eso y perfecto. Oye, estás guapísimo. A mí me ha pasado, Nora, en ruta, hay una que otra corredora, sí, que me ha pasado aquí en México. En Veracruz todavía no. Espero que ahora ya alguien... Vas a ver qué ahora sí te va a pasar. Alguien me ha hecho una flora. Me ha pasado aquí en México en ruta que me grita una corredora y la tengo visualizada y está guapísima. Me dice, eres un bombón. Y entonces, ¿qué hago yo? Ah, gracias, saludos, venga. No me bajo y voy tras ella. Ganas de que te haga, ¿no? Claro que sí, porque está, aparte que visualmente me es atractiva, a mi gusto, ¿sí? Pero tomo la flor y ahí queda. Claro, y pues le levanta uno la autoestima. Ah, claro, porque dice uno, mira, pues le gusta mi voz, o le gusta algo, el anuncio, el cuerpo. Pero aquí lo importante que si alguna mujer está escuchando esto, que esté padeciendo esa situación de la autoestima baja, a veces en la vida hay que tomar decisiones y son decisiones para los que hemos elegido divorciarnos, como es mi caso. Fueron cinco años de noviazgo y ocho de casado con Tere. Pues llegó un momento en que se tomó la decisión y se concluyó ese ciclo. Pero tiene uno que enfrentar esa decisión de concluir ese camino y seguir adelante tu existencia, disfrutar tu existencia con las cosas que se van a ir dando, oportunidades de trabajo, conocer a otras personas, tener otra pareja, a lo mejor volverte a casar, en fin. Pero es seguir avanzando, no quedarse ahí como Santa Claus, con el saco y flagelándose y aquí traigo mi carga del pasado y aquí viene mi ex o esto. Imagínate, ¿no? Más bien... No, no se puede hacer eso. Es caer en la depresión también y hacerte la víctima. Yo siento que... Por ejemplo. Sí. No puedes estar haciendo eso. Es muy feo. Y aparte el victimario, el victimario astuto, cuando se da cuenta que tiene a su víctima, a su sumisa, él está feliz. Y aquí hay algo bien importante que estamos tocando ya este tema de psicología, la mente, todo eso, porque esa mente, esa mente victimario, macho, sumisa, todo ese rol, no es que sean buenas o malas personas. Es porque traen también en su niñez mucho daño que no han logrado superar. Y entonces imagínate un niño que fue agredido, golpeado por su mamá, insultado, sometido, ofendido. Entonces llega la adultez, no superó esa experiencia, no la tomó como una gratitud de experiencia, y entonces encuentra a la mujer que se enamora de él, lo ve como, ay, qué atractivo, wow, acá a lo mejor velludo, galán, fuerte, ve tú a saber. Y entonces él dice, ay, aquí tengo a mi sumisa. Y esos son roles que los vemos muy a seguido en muchas partes del mundo. Descargan todo lo que traen en el pasado con esa persona. Sí, sin duda. Y más tú como pedagoga, imagínate esa responsabilidad que tú tienes en los niños pequeños, que son seres más inocentes, son puros, son espíritus puros, así casi como la película de Avatar, espíritus puros. Es una responsabilidad muy grande en ustedes de que les inculquen esos valores, ese amor a sí mismos, el respeto, porque a veces una maestra puede tener gran influencia en el crecimiento de un niño. Les afecta mucho. Fíjate que ahorita que comentas eso, mi hijo me dijo hace poco, el mayor, mamá dice, es que el maestro de primaria nos trataba mal. Le digo, ¿y cómo es posible que me digas eso ahorita? Wow, ¿se lo guardó? O sea, esto le afectó a lo largo. Porque si le dicen que es un inútil, se lo van a querer toda su vida. Cuando realmente no es así. No, nada que ver. Y más que están en la edad de la inocencia. Digo, tú lo fuiste, yo lo fui, fuimos inocentes. Y la fuimos perdiendo conforme vamos creciendo y vemos a los adultos. Por eso nuestros hijos, tus hijos, o otros hijos que no son tuyos, pero son pequeños, te observan y nos copian nuestras actitudes también. Claro. Yo por eso te digo, los hijos son el espejo de los padres. Sí. Oye, Nora, pues estamos, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Mira qué padre conversación, qué bonito. Y gracias que te desplayaste así, de esa forma. Y ya estamos casi en la recta final, llegando a la meta. Y eso tú lo sabes bastante bien, porque ya visualizas una meta y a darle al swing, ¿no? Sí, sí. Fíjate que ya me hizo como un vicio. O sea, si yo no dejo ya pasar un día sin entrenar. O sea, realmente dicen, hay que descansar una vista a la semana. Yo ya no veo ese día de descanso. ¿Por qué? Porque es mi desestrés, ¿me entiendes? Yo dije, hoy voy a descansar, porque pues me tengo que arreglar, aparte de hacer el quehacer, de estar en las clases virtuales. Pero dije en la mañana, mientras mis hijos están en sus clases virtuales, yo me pongo que sea media hora a hacer ejercicio. No lo dejo. Ya no lo dejo. Es complicado cuando entras en este vicio. Pero es algo que se lo recomiendo mucho a las mamás. Tal vez, porque me dicen, es que tú ya llevas un camino recorrido, me dicen, ya llevas un camino muy largo. Pero es que yo empecé de cero. Todos empezamos de cero. O sea, no necesitas correrte 20 kilómetros. O sea, vas a empezar caminando en el boulevard, porque ellos lo desean. Me han dicho, mamás, es que yo quiero ser como tú. O es que yo veo todo lo que haces. Es que lo puedes lograr. Lo puedes lograr, pero pues todo lleva un proceso. O sea, no es tan rápido. O sea, los cambios en tu cuerpo, porque si lo hacen, lo puedes hacer por salud. Lo puedes hacer por belleza, porque también se hace por belleza, por verte bien. Claro. ¿Por qué no? Pero pues no se tienen por qué desesperarse. O sea, los cambios no son rápidos. Todo lleva un proceso. Puede durar un año, puede durar dos, tres, cuatro, cinco. Y no solamente es el hacer ejercicio. O sea, también es tu alimentación. Tiene mucho que ver la alimentación. Que no tengas vicios, que no tomes, que no fumes, que no te desgeles. La comida chatarra. Claro. A veces sí lo hago. Bueno, pero la desquitas después. Claro, sí, yo te digo, hoy me corrí 22 kilómetros, tengo derecho a unas, a unas horitas. Aunque sí, porque no, no es matarse de hambre. Claro, sin duda. Y aparte, al fin y al cabo, es una decisión propia. Ese es uno de los secretos, entre comillas, secretos de nuestra existencia. Es, haz lo que, lo que deseas, pero sé cuidadosa, sé cuidadoso, de que lo que tú deseas, no sea un perjuicio a tu, a dañar tu templo. Claro, con un límite, ¿no? Sí, no, porque imagínate, ah, sí, es que yo, este, te la pasas tomando, no sé, licor o cosas así, te dañas, te afectas, y toda esa cuestión. Ah, sí, pero es que yo lo elegí, a mí me dijeron que yo lo podía elegir, yo tenía el derecho de elegir. Sí, claro, pero son decisiones que, sin duda, van a traer una consecuencia al boomerang, y te va a venir a cobrar factura. Claro, fíjate que es una de las ventajas que yo tengo. Yo no tengo ningún vicio, porque me dicen, es que, ¿cómo es posible que te veas así a la edad que tienes? Porque, pues ya ando en el cuarto piso, déjame presumirte. Ábrale, en serio. Y les digo, no, pues, con razón, nada que ver. No, no tengo vicios, trato de no desvelarme, desvelarme en el sentido de andar en fiesta, yo no ando de antros, como antes, claro que, si lo hago, te diré unas dos veces al año, tres veces al año, porque si lo hago, pero, por ejemplo, ya somos, como que los corredores somos más disciplinados, ¿no? Por ejemplo, sábados de distancia, o domingos de distancia, sabes que el viernes, o el sábado, hay que dormirse temprano. Incluso yo aquí en la casa, a todos los pongo a dormir. Vamos a apagar luces, ahí mi mamá, dice, ya se va a dormir. Disciplina. Y saben que ya no se puede ver ni tele. Sí, no, disciplina. Y a las cuatro de la mañana, cinco de la mañana, pues yo ya tengo que estar arriba. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque hay mamás que dicen, es que no tengo tiempo. Sí hay tiempo. Por ejemplo, yo me levanto cuatro, cinco de la mañana, ¿por qué? Porque sé que tengo a mis hijos, y porque sé que a las siete de la mañana, puntual, tengo que estar en la casa, para llegar a preparar desayuno, prepararlos para escuela, y llevarlos. Sí hay tiempo. Sí, claro. Solo es disciplinarse. Es disciplina, y administrarse, organizarse bien, nada más, y llevar a cabo los tiempos, ¿no? Sí, y así, o sea, mucha gente que trabaja, Albani, porque mucha gente trabajamos, a las cinco de la mañana, tú eres de aquí, de Veracruz, y ya hay mucho deportista, en el bulefalo, que es cosa rigorosa, es padrísimo, ver el amanecer, está lleno de ciclistas, de corredores, o sea, y eso es la adrenalina, o sea, llegas a tu casa con energía, con alegría, o sea, es como, es como la medicina, que necesitas, para estar alegre. Sí, son las endorfinas, que crea el cuerpo. creamos endorfinas. Sí, claro, la endorfinas de la felicidad, la endorfinas de la alegría, la endorfinas de estar bien, porque precisamente, eso beneficia mucho, en tu día a día, tu trabajo, tu familia, tus cosas personales, tus cuestiones, de que a lo mejor, vas a estudiar, ahora, nutrición, o sea, es disfrutar con ello, porque si está uno deprimiendo, flagelando, echando la culpa, que la pandemia, y que no sé qué, que mira, o sea, pues bueno, esa es otra opción, es la dualidad, la dualidad de las cosas, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, la salud, o la enfermedad, ahora sí que cada quien elige, claro, no hay que ser tan negativo, yo sé que estamos pasando, en una etapa muy difícil, pero pues hay que ver las cosas buenas, ¿no? Todo esto, primeramente Dios, pues va a pasar, porque, pues nada en esta vida es eterno, hay que tener la esperanza, que dentro de un año, pues todos estaremos bien, sí, otra vez, así es, y solamente, pues hay que cuidarnos, oye Nora, pues vamos a terminar, la entrevista, con una, una petición, que es esta, yo se las he hecho, a todos los que he entrevistado, a todas las que he entrevistado, que es la, el final, el cierre, porque esta, esta parte tiene que ver mucho, con la otra parte de Nora, es decir, la parte que no es el ego, la parte que no es la personalidad, ¿cuál es la personalidad? Bueno, pues tu nombre, tu título, tu carrera, tu familia, tus hijos, tu posición social, tu trabajo, todo eso es la personalidad, pero a mí no me interesa, que este mensaje que des, venga de la personalidad, venga, del ser divino, de la energía divina, que eres tú, todos en el planeta, lo somos, sí, estamos en esta materialidad, en este cuerpo, viviendo esa experiencia, porque hay una mente, no la podemos ver, no la podemos ver, pero sabemos que existe, un alma, un espíritu, una energía, un aura, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que si eras ese, ese ir hacia tu ser divino, lo más que puedas, porque el cerebro y los oídos van a estar en tu entorno, eso no pasa nada, está bien, están activos y están escuchando y esa cuestión, que dieras ese mensaje, haz de cuenta que te va a escuchar toda la humanidad, ¿cuál sería ese mensaje que tú darías a todos? O ese deseo que quisieras. ¿Mensaje de qué tipo? ¿Qué es lo que realmente? Lo que venga de tu ser divino, o sea, si tú comprimes una sola palabra, por ejemplo, si tú me dices, a ver, Alfani, ¿cuál sería el tuyo? Entonces, yo me voy a mi ser divino, y diría que se les conceda el despertar de su conciencia. Entonces, en tu caso, porque es cada ser, tiene su energía, su vibración, ¿cuál sería tu mensaje, tu deseo hacia toda la humanidad? ¿Qué les enviarías? Bueno, pues yo les diría que luchen por sus sueños, pero que no solamente los sueñen, que traten de realizarlos, porque todo se puede hacer. Bonito, padre. Nora, muchas gracias, la verdad, si estuviera ahí, te daría un fuerte abrazo, con mucho cariño. Gracias, igual que te, Alfani. Así que, gracias por este tiempo, que me permitiste estar contigo, estar con tu familia, porque al fin y al cabo, estás en tu casa, poder platicarnos de ellos brevemente, saludos en tu casa, que haya éxitos, que haya buena salud, que sigas con tus logros. Así que, gracias por esta oportunidad de conocer un poquito más de Nora Gatita. Gracias, Alfani, fue un placer. Gracias por este tiempo. Que estés bien, Nora, gracias. Igualmente, chao. Bye. Bye. Bye.